El lunes por la mañana No me quisiera acordar Hubo unos cuantos balazos Por la calle principal Al fin don Francisco Araujo Un día se resolvió A pelear con la cordada Y la cordada corrió El jefe de la cordada Era un alto y delgadito Y no paró de correr Hasta que nuestro al ranchito Bajaron los del ranchito A descolgarlo del cerro Y de allá lo devolvieron Como vacas al cerro Música Desde Don Francisco Araujo Ahora que iremos a hacer Música Pídele ventaja a Tirso Tirso no puede correr Música Me decía José María Y te recomiendo al coyote Música Ya con esta y me despido Cantándoles como un gallo Música Decía Don Francisco Araujo Montado en su buen caballo Música 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 Música